¡Ay, esta cadera no me deja que entre! ¡Ay no, qué horror! ¡Qué horror! Ya no sé si es bueno o malo tener tanta cadera. Pero este traje está muy padre, claro. Sí me quedará flojo, porque aquí me aprieta la cadera y parece que tengo dos cuerpos. ¡Les mi hora! El día de hoy les voy a mostrar un paquete que hice, un pedido que hice a la tienda de Shein, el cual también tengo un código de descuento, que es Lissmuller15, por aquí lo van a estar viendo, para que ustedes vean algunas cositas que me aparecían a mí como de las más vendidas y quise pedirlas para ver qué tal la calidad. Ya saben que les he venido mostrando de varias tiendas, no únicamente de lo que viene siendo Shein, para que ustedes vean sobre todo si son tallas como yo, que son tallas plus, ya tallas un poco más grandes, y ver que bueno, pues que haya ropa de moda también para nosotras, de buena calidad y a buen precio. Así que pues vamos a ver las prendas. Vamos a empezar con la primera prenda, ustedes las van a poder ir viendo en pantalla. Recuerden que todas las prendas, aquí abajito en la cajita de descripción, nada más la pican, y ahí va a aparecer los enlaces directos a cada prenda, para que les sea más fácil. La primera prenda que les voy a mostrar, que es la única prenda que pedí, digamos que no de mi talla, porque quería checar estos pantalones, a mi hija le gustaban mucho, miren qué bonitos, que trae un resortito en lo que viene siendo. Esta parte es la única prenda, como les digo, que no va a ser grande, ya que esta se la quiero regalar a mi hija, como referencia, es talla S, que es así, de tiro larguito, de la parte de atrás, y tiene resortito en la parte de arriba, y en la parte de abajo viene dobladita. Bueno, esta blusita roja que me encantó, esta blusita la pedí en talla L, y pues sí, me queda cortita, pero me gustó. Esta es la blusita, me queda cortita, así es la idea, y de la parte de atrás, viene así, yo me puse una blusita negra atrás, que así es como me gusta, y la verdad la recomiendo, la tela es de bien buena calidad, así brillantita, parece japonesita, muy padre. Esta otra blusa me gusta mucho, ya saben que es de esta tela, que es imitación piel, me gusta porque miren, pueden hacerse un moño, o pueden dejárselo así, nada más, me encanta porque es flojita, aquí la van a poder ver, desde el lado izquierdo, a mí no me queda tan flojita por el pecho, pero hay una talla más grande, y me encantó para este otoño. Esta otra, siguiendo la misma línea, así tipo piel, que me gusta mucho este tipo de ropa, para esta temporada que viene, me gusta mucho, hace bastante cintura, porque llega justo debajo del pecho, la siento muy bien, resistente, sí, claro, es para temporadas que hace frío, porque saben que este tipo de prendas, pues sí como que hacen que sude uno, pero me encantó. Este otro vestidito, está muy de moda esta tela, la verdad, no sé si me favorezca mucho, díganmelo ustedes, es un vestido largo, me lo puse con unas botas, pero igual se puede poner con algunas sandalias, a mí me ajusta muy bien, pero no sé si el corte me quede por el pecho, porque se me figura que es para gente que tiene menos pecho, pero ustedes qué opinan, les voy a enseñar más de cerca la tela, porque la tela, yo pensé que iba a ser muy muy delgada, pero la verdad es que es buena, y esta parte de aquí tiene como tipo brillitos, pero no son de esos que se sienten como muy chafones, o que se cae la brillantina, no para nada, así es que déjenme sus comentarios. Este otro vestido, tengan cuidado, es una talla L, o sea, según yo me iba a quedar perfecto, miren, ahí se ve en la pantalla, porque venían las tallas bastante grandes, y otra cosa que me hizo asegurarme y decir, sí, sí me va a quedar, es porque, si se fijan en la parte de enfrente y atrás, donde tiene lo currugado, que se ve muy bonito, así para que sea muy bonita la pompa, y adelante disimula bastante lo que viene siendo la pancita, la manguita muy bonita, pero yo me confié, porque en la parte del pecho tiene de esta tela de resorte, que estira, y yo creí que también esa tela la iba a traer en la cadera, y pues no, así es que tengan cuidado con las medidas, no como yo, crean que es una cosa y es otra. Y por último, este conjunto que me encantaba, es un jumper, y yo dije, no, padrísimo, ¿no? Pero la idea es que te quede flojo. Este jumper, bueno, del pecho no me cerraba, dije, no importa, me lo dejó abierto, pero el problema fue en la cadera, chicos, miren, o sea, me presionaba ahí la mitad de la cadera, pero muchísimo, y pues no, ahí me hacía doble pompa, muy feo, y la parte de abajo me encantó, que es amplia. Y bueno, pues esas fueron las prendas que recibí, ya les dejé mis observaciones, para que ustedes vean que, pues las tallas grandes, qué tal nos quedan, cómo vienen de amplitud y todo, así que, eh, estén checando mis videos, ya saben que hago varios videos de mis diferentes tiendas, de los mejores precios, la calidad, si van acorde, y, y sobre todo que sea ropa moderna, ¿no? O ropa moderna para unas tallas que son un poco más grandes zonas, eh, que sea ropa modernita, ya que tengamos muchas opciones. Así que nos vemos en un próximo video, espero seguirlos viendo por aquí, y que se suscriban. Chao. 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 Gracias por ver el video.